El 2022 ha tocado a su fin, y por tentador que parezca pasarse el día obsesionándose por el inexorable paso del tiempo y por la naturaleza efímera de las cosas, ¿no prefieres echar un vistazo a los juegazos que nos traerá el 2023? Saca tu mejor sombrero de paja y surca los mares con One Piece Odyssey, un RPG de acción inspirado por la exitosa serie de anime que llevará a nuestros adorados piratas a saquear mazmorras, buscar tesoros y cometer todo tipo de travesuras náuticas. Y la diversión anime continúa con Persona 3 Portable y Persona 4 Golden, que llegan a Xbox y PC Game Pass. Te darán el tiempo justo para acabar de jugar al Persona 5 Royal antes de que lleguen. Vuelve Dead Space, más letal y más espacial que nunca en un remake al que no le falta de nada y que aprovechará al máximo la potencia de las Xbox Series X y S para servirte sus pesadillas en una resolución cristalina. Además, aquí os dejamos un avance por si quieres ir preparándote mentalmente. La edición definitiva de uno de los juegos de estrategia más aclamados de todos los tiempos llega a las consolas Xbox, directa a Xbox Game Pass. El Age of Empires 2 contará con una interfaz de usuario totalmente rediseñada para que quienes comanden a sus ejércitos desde un mando tengan la misma autoridad que sus rivales de ratón y teclado. Ha llegado la lechuza, has recibido la carta y por fin es el momento de comenzar tu formación mágica en Hogwarts Legacy. Este RPG de acción rebosante de magia te permitirá crear a tu propio personaje, descubrir a qué casa perteneces y pasarte el resto del año asistiendo a clase, haciendo amigos y descubriendo la ingente cantidad de criaturas letales y malignas que parecen encontrar cobijo en esta institución educativa. Wanted Dead es un juego de disparos y combates de los creadores de Ninja Gaiden, una combinación tan explosiva que ojalá lo estuviéramos jugando ya. Desarrollado por el equipo de Dynasty Warriors, Wild Hearts pone a los jugadores a seguir el rastro de bestias fantásticas imbuidas del poder de la naturaleza. Tanto si juegas por tu cuenta como en modo cooperativo, necesitarás afilar bien tanto la espada como el ingenio. Si hubieran ambientado Terminator en una versión alternativa de 1955, recordaría un poco al RPG de acción Atomic Heart, que llegará con su estrépito metálico a Xbox Game Pass. Con mucha diferencia a la mejor simulación de fútbol americano con elevadas dosis de violencia y fantasía, Blood Bowl vuelve con su sangrienta tercera entrega. Bull On Fallen Dynasty es un Souls-like ambientado en la antigua China que no dejará títeres con cabeza cuando llegue a Xbox Game Pass. Y yo ya lo estoy deseando. Uno de los juegos que más ha sembrado el terror se alza sobre su tumba. Con unas cuantas sorpresas putrefactas y gráficos de última generación, el Resident Evil 4 te parecerá más vivo que nunca. La fuerza es poderosa de verdad en este título. Continúa el viaje de Cal Kestis y sigue dando patadas en las posaderas a los Sith en Star Wars Jedi Survivor. Si no entrañase peligro, The Thailand 2 no sería lo mismo. Afortunadamente, peligro no le falta ni entrañas tampoco. Te encontrarás enormes pilas de vísceras humeantes por todos lados mientras liquidas a la horda de no muertos que domina las calles de Los Ángeles. Mira bien donde pisas. Serás toda una leyenda del Minecraft con esta entrega de estrategia y acción de tu serie de bloques favorita que estará disponible desde el primer día en Xbox y PC Game Pass. A todos nos gusta acelerar por las rocosas vías de Forza Horizon, pero a veces no quieres más que una tira de asfalto limpio para ponerte a prueba. Por suerte, Forza Motorsport llegará toda máquina a Xbox Game Pass. Con el trazado de rayos en tiempo real y los detalles más espectaculares que jamás hayas visto, es el juego de conducción más avanzado a nivel técnico que existe y estamos deseando pisar el acelerador. Otro título que llegará directo a Xbox Game Pass es el simulador de granjas espacial Lightyear Frontier, maravilloso en su extravagancia cosmológica y agrícola. Investiga las actividades paranormales que tienen lugar en una mansión gigantesca en la espléndida aventura gótica en 2D llamada The Last Case of Benedict Fox. Planet of Lana es un cuento épico pintado a mano en el que una niña y la mascota que la acompaña viajan por un mundo impresionante, lleno de criaturas enormes y máquinas extrañas. Estará disponible desde el primer día en Xbox como título exclusivo para consola, así como en PC Game Pass. A ver, ¿qué somos, el Escuadrán Suicida? Pues la verdad es que sí, o lo seremos cuando nuestro plan para matar a la Liga de la Justicia se ponga en marcha en primavera. Prepárate para más despiezamientos de demonios e incursiones en mazmorras cuando Diablo 4 se abra paso en 2023. En Lifeless Moon, un par de astronautas darán un gran paso, mucho mayor de lo esperado y más extraño de lo que parece. ¿Será que la luna está encantada de verdad? A continuación llegará el RPG de acción de dioses contra armas, Flynnlock The Sheet of Dawn. Los suscriptores de Xbox y PC Game Pass podrán levantarse en armas desde el día del lanzamiento. En 2023 lucharemos contra capas de miedo cada vez más profundas, ya que esta serie de terror en primera persona vuelve con otro festival de horrores psicodélicos que no te dejarán pegar ojo. Simular vuelos mola, pero es sabido que la acción de verdad está en el aeropuerto. Y por eso está prevista la llegada de Airport Sim. No sabemos exactamente cuándo disfrutaremos de Hollow Knight, Silkson y su artístico desplazamiento lateral, pero sí sabemos que llegará en 2023 y que llegará directo a Xbox Game Pass. Con un universo entero creado por los especialistas en RPG de Bethesda, Starfield será uno de los grandes títulos de 2023. Con la libertad de escribir tu historia de ciencia ficción a través de una galaxia repleta de acción y aventuras, llegará a la velocidad de la luz a Xbox y PC Game Pass. Los Hadouken y las patadas giratorias nunca pasan de moda, y por eso nos apuntamos a una nueva ronda de acción en Street Fighter cuando salga la sexta entrega de la legendaria serie arcade. Dirígete al corazón de la zona de exclusión de Chernobyl en busca de oro, respuestas y gloria, pero ve con cuidado porque encontrarás bastantes más cosas de las que buscas. La inquietante aventura en primera persona Stalker 2, Heart of Chernobyl, estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass. Hablamos ahora de unos juegos para los que no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que llegarán en 2023, y la verdad es que será todo un acontecimiento, posiblemente el mayor cruce de la historia de los videojuegos. Game Pass y Riot Games unen fuerzas para que los suscriptores tengan acceso a todos los campeones en el League of Legends y Wild Rift, así como todos los agentes desbloqueados en Valorant. Y además, podrán acceder a un montón de contenido de League of Legends Runeterra y Teamfight Tactics. Arkane añadirá a Xbox Game Pass otro increíble FPS de mundo abierto exclusivo con el lanzamiento del tenebroso y espectacular Redfall, que estará disponible desde el primer día. Ravenlock es un RPG de acción estilo cuento de hadas que también estará disponible desde el primer día en Game Pass. Eso sí, como es un juego que recuerda mucho a Caroline, no sé cómo de feliz será el final. En Lies of Pi, Pinocho no solo se convierte en un niño de verdad, sino en un niño steampunk de verdad, con un cuerpo de marioneta repleto de trucos mecánicos. Los jugadores de Xbox Game Pass podrán descargárselo también desde el primer día, sin trampa ni cartón. Como ya habrán ido abriendo boca con Eijuden Chronicle Rising, los suscriptores de Game Pass podrán hincar el diente al plato principal cuando 100 Heroes ponga a su disposición su trepidante acción de desplazamiento lateral. Cuando tienes que enfrentarte a una criatura cuya perfección estructural es equiparable solamente a su hostilidad, tendrás que tener muy claro qué tácticas vas a usar. Y cuando te enfrentas a una horda entera de esas cosas, bueno, suerte a los jugadores de Alien Dark Descent que la van a necesitar. En Cocoon cargarás mundos enteros a tus espaldas, como el pobre Atlas. Eso sí, te servirán para resolver todo tipo de enigmáticos puzles, así que no te quedes ahí de brazos cruzados. Demon's Cool es un RPG táctico en el que te enfrentarás a lo que el juego llama grandes bichos raros entre los mundos humano y demoníaco, al tiempo que lo concilias con la vida universitaria. Juega en la piel de una IA atrapada en un cuerpo humano en el juego de plataformas retrofuturista Replaced. Como yo ya he pasado bastante tiempo en un cuerpo humano, la verdad es que me siento muy identificado. Trata de sobrevivir en una tierra de terroríficas criaturas prehistóricas y being diesels a lo suyo en Ark 2 que llegarán estampida a Game Pass. Hemos hecho cálculos y hemos concluido que emocionarnos con la aventura espacial de Invincible impulsada por la ciencia sería lo más racional y lo más divertido. Erevan Shadow Legacy llegará con cautela a Game Pass para que lo pases bien en este sigiloso juego de plataformas con ninjas. Si mezclas plataformas en 2D y 3D y luego las cubres todas con gráficos de dibujos animados supercookies, ¿qué te da? Te da The Plucky Squire, que llegará para cautivar a jugadores de Xbox Series XS de todo el reino el año que viene. Para terminar te traemos algo muy valioso, podría decirse que un tesoro. Lord of the Rings Gollum, reptará hasta tu Xbox para que experimentes tus fantasías de comer pescado crudo y estrangular hobbits. Esas fantasías las tenemos todos, ¿no? Con todo lo que nos traerá el 2023, más las sorpresas que aún estarán por venir, parece que será un año increíble para todos los jugadores de Xbox. Déjanos un comentario y cuéntanos a qué títulos les tienes más ganas. Y para no perderte ni una sola novedad de todos estos fantásticos juegos, suscríbete y dale a la campanita antes de irte. ¡Nos vemos!